Hola, soy Richard, del quinto grado de primaria en experimentores. El nombre de nuestro proyecto es el aplastalatas caseros. Los nombres de los integrantes es... Michael, Ángel, Edison, Anthony, Claudio. Hola, somos del quinto grado y nuestro proyecto es Gas Pimienta Casero. Los integrantes son... Arely, Kiara, Cecia, Carmen, María. Les habla Lucero Gabriel. Hola, soy del quinto grado de primaria B. El proyecto se llama jabón con aceite ciclado. Hola, voy a presentar a mis compañeros. Daniela Mendoza Torre. Sergio Córdoba Castillo. Iván Sebastián Treveño Leo. Me llamo Edgar Abran, amigo de Anderian. Muchas gracias.